Buscas crédito. Si estás buscando un crédito de consumo o libre inversión, pero nadie te presta, tranqui, es posible con nosotros. Aumentamos tu capacidad de endeudamiento. Aumentamos tus ingresos y logramos así que tengas aprobaciones más grandes y efectivas. El crédito de consumo o libre inversión es un préstamo a personas naturales para ser pagado en cuotas mensuales. Este tipo de crédito permite disponer del dinero para invertirlo en lo que las personas deseen. Si quieres un crédito ahora, sigue con la solicitud y contáctanos. Multiconsultorías y asesorías seguro, fácil y rápido.